Gran Cruzada de Milagros Dios está sanando a los enfermos ¿Cómo te llamas? Eugenia, Pastor ¿Dolía el pecho porque había tumor? Sí, Pastor ¿Y ahora qué pasó? Ya no duele, Pastor ¿Ya no duele? Ya no duele Ahora puede caminar A ver, quiero verte, vamos Levanta la mano ¡Vuelva para allá! ¡Vamos! ¡Aleluya! No podía levantar las manos, Pastor, los brazos ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Exestación Central de Ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios